Hola, ¿qué tal? Las leyes en México establecen que nuestras elecciones están organizadas, vigiladas y calificadas por tres instituciones del Estado, para poder dotar de certeza y legitimidad a los procesos electorales. Se trata de un órgano constitucional autónomo, el INE, de un tribunal electoral y de una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, la FEPADE. Sin embargo, desde hace poco más de tres semanas, la FEPADE no cuenta con un titular que, tal y como lo marca la ley, debe ser nombrado por el Senado de la República mediante la publicación de una convocatoria abierta a la sociedad. Hoy, esta convocatoria aún no se ha publicado. Para el INE, la FEPADE es un aliado estratégico en el desempeño cotidiano de nuestras funciones. Se trata de una institución con la que hemos suscrito múltiples convenios de colaboración y con la que la comunicación e intercambio de información es fluida y permanente. De cara a las elecciones más grandes de nuestra historia, las de 2018, hago un llamado a las y los integrantes del Senado para que publiquen a la brevedad la convocatoria correspondiente con el propósito de que la Fiscalía quede debidamente integrada lo antes posible. Además, el INE reitera su plena convicción de que los nombramientos de las autoridades electorales deben ser el resultado de un amplio consenso y eventualmente incluso de la unanimidad. Se trata de una condición de la fortaleza, la autonomía y la independencia que la FEPADE necesita de cara a las próximas elecciones. Una Fiscalía robusta fortalece nuestra democracia del mismo modo que un INE profesional y dedicado a su tarea organizativa puede llevar a buen puerto un proceso electoral histórico que concluirá con las elecciones del próximo 1 de julio, en donde las y los mexicanos podremos votar con garantías y en libertad.